Ante la insistencia de activistas en pro de los derechos de la mujer de llevar a proceso Bautemus Gutiérrez de la Torre, el ex dirigente del PRI capitalino, presentó un amparo donde demandó a 107 autoridades por la supuesta orden de aprehensión y en su contra sin embargo se lo negaron.